Se da la partida de Clásico Batalla de Tarapacá, partió último Tornatore. Toma la punta Roquetazo. En el segundo lugar se ubica por fuera Mr. Techera que iguala y domina. Mr. Techera adelante, segundo Roquetazo, tercero Mr. Rodrigo. En el cuarto lugar cerca al grupo Gosec. Por ahí casi cae el jirete Kodiak Boy. A la altura de los últimos 1500. Mr. Techera ha quedado en la punta, segundo Roquetazo. En el tercer puesto Mr. Rodrigo. En el cuarto lugar muy cerca ha quedado Gosec. Por la balanda cerca marcha Rococo. A continuación Craps. Luego viene ubicándose Kodiak Boy. Más atrás han dejado a Corazón de León. Último Tornatore. Se acercan así a los últimos 1100 metros. Mr. Techera marcha en la punta. Segundo Roquetazo. En el tercer puesto Mr. Rodrigo. En el cuarto lugar Gosec. En el quinto puesto por la balanda se ubica Rococo. Más atrás ha quedado Craps, Kodiak Boy. Van ingresando a los últimos 800. Mr. Techera es el que marcha en la delantera. En el segundo lugar Roquetazo. En el tercer puesto Mr. Rodrigo. En el cuarto lugar Gosec. En el quinto puesto Rococo. Luego Craps, Kodiak Boy. Más atrás ha quedado Corazón de León. Están en la última curva con Mr. Techera en la punta. En la recta final apareció Roquetazo adelante. Segundo Mr. Techera. En el tercer puesto ha quedado Gosec. Faltan 250. Roquetazo en la punta. Roquetazo, dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Mr. Rodrigo. Faltan 150. Roquetazo adelante. Roquetazo, dos cuerpos de ventaja. Mr. Rodrigo en el segundo lugar. Van llegando a la meta. Primero Roquetazo. Segundo Mr. Rodrigo. Tercero Craps. El cuarto lugar para Rococo. Luego finaliza Kodiak Boy. A continuación Gosec. Luego Mr. Techera. Tornatore. Gana el clásico batalla de Tarapacá. El número cinco Roquetazo. Con Carlos Trujillo.